Amigas, amigos, buenas noches. Ante las mentiras de Ciro Gómez Leiva, al decir que son autodefensas los que portan armas en Tefalcatepec, le quiero recordar que el fundador verdadero de las autodefensas de Tefalcatepec fue el abuelo Farías, pero de una manera encubierta porque tenía una orden de aprehensión o algunas dificultades con la ley. Y en ese tiempo pidieron ayuda a los de Jalisco, curiosamente, o a los de Valencia, ya no me acuerdo bien, pero pidieron ayuda a los que estaban en Jalisco, bueno, en Guadalajara. Y desde ahí, con Hipólito Mora, ahora sí Hipólito Mora, el fundador de las autodefensas de la Ruana, pues organizaron ellos dos, cada quien con su gente, el levantamiento de las autodefensas en contra de los caballeros templarios. Pero hay que recordar la historia de los caballeros templarios para poder entender, pues, quién es Hipólito Mora y quién es Uriel Farías, el abuelo. Hipólito tiene y tuvo familiares en cuestiones del narco y de la delincuencia organizada. Pero también le achacan algunas cosillas, pero yo de eso no voy a decir nada. Sería bueno que los reporteros de Ciro, pues investiguen un poco sobre el pasado de Hipólito Mora y también sobre el pasado del abuelo. Pero también hemos de recordar que terminada la lucha contra los templarios, el virrey Castillo que mandó en enero de 2014 Peña Nieto disolvió las autodefensas, todas, todas las autodefensas y las convirtió en policías rurales o policía rural. Recuerden ustedes que hasta sacaron unos videos muy famosos allá unos de La Ruana donde Hipólito y el aquel hombre Barbón allá de Catalinas el pitufo se desnudaron allí en el estrado y se pusieron el uniforme y todos los demás ya se quitaron las camisetas de autodefensas y se pusieron el uniforme azul. Pero con la llegada de el americano regresaron otra vez las camisetas. las camisetas de autodefensa que no eran autodefensas que eran delincuentes que se pusieron las camisetas y lo mismo los que están en derredor del abuelo sería bueno pues que los investigaran. Yo nada más voy a decir algunos nombres naturalmente que yo no estoy muy este informado pero de todas maneras a un tal el Quilín Martín Barragán Felipe Villalobos el Chapito o algo así entonces verían ustedes que esos autodefensas pues no son autodefensas bueno y ahí le dejo pues no hay autodefensas no hay en ninguna parte ni en Ario de Rosales también son grupos de los delincuentes que si meten a gente de los pueblos y que les ponen la camiseta pero es para disimular su lucha su lucha de cárteles su lucha de grupos armados como en el caso acá de Tepalcatepec es la lucha del cártel del abuelo contra el cártel del mencho y como un antecedente recordemos que todos ellos se conocen y todos ellos pues hablo de el mencho que es de el naranjo viejo de Aguililla de la parroquia de San José de Chila un ranchito muy pequeño del que lo corrieron hace 14 años más o menos con toda su familia y los expulsaron pero luego regresaron por supuesto entonces allí hay un dato luego está el chango Méndez es del colomo un colomo que está cerquita del aguaje y el otro personaje o los otros personajes como el Quique Plancarte pues es allá de Holanda tiene sus familiares en Holanda otro ranchito que es del municipio de Apatzingán no no es bueno ya no recuerdo bien pero es que está del otro lado del río sí es del municipio de Apatzingán y que colinda con la parroquia de San José de Chila de que una parte está en el municipio de Apatzingán y otra parte está en el municipio de Aguililla entonces ya van tres personajes que están cerca cerca son relativamente cerca a unos cuantos kilómetros cada cada uno de un ranchito y luego está o está vayanos el Chayo que es allá de Guanajuatillo que también está cerca de Holanda a unas muy cerca a una media hora veinte minutos y que todos ellos cuando eran jóvenes y les gustaba el voleibol pues hacían jugadas de voleibol y muy alegres y contentos cuando eran adolescentes y jóvenes allá en San José de Chila en El Limón en Holanda y en todos aquellos lugares bueno y en este en el Naranjo de Chila que es como era como el centro bueno entonces todos ellos se conocieron acá cuando eran chicos y luego se reconocieron allá en Estados Unidos cuando de jóvenes pues se dedicaron a traficar drogas y se juntaban en un lugar donde todavía hay como una pequeña colonia de aguilillenses y todos se podrían considerar aguilillenses porque pues están cerca unos de otros aunque unos estén en el municipio de Apatzingán bueno entonces la delincuencia esta que padecemos son de Michoacán todos nada más que con sus luchas cuando eran la empresa y luego la familia michoacana y luego los templarios y luego para hacerse los templarios pues esa lucha que hubo entre el Quique Plancarte y el Chango Méndez y y el Chayo y en esa lucha precisamente aquí donde yo vivo hace 10 años hubo una masacre muy grande de toda la gente del Chango Méndez porque lo traicionaron y le mandaron al gobierno y el gobierno aquí es una masacre una verdadera masacre mató por lo menos a 100 personas bueno entonces ahí está este las rivalidades les digo que al Mencho lo corrieron pues ya no me acuerdo quién es posiblemente los Zetas o los Valencia ya no me acuerdo bien a la familia pues de él allí de en el ranchito ese de Naranjo Viejo a el Quique pues lo mataron en esa traición que hubo y en la y en la persecución del Chango Méndez pues lo atraparon y está en la cárcel entonces verán ustedes que todos esos grupos bueno esos son los fundadores son los anteriores de el abuelo pues no sé sus antecedentes es que a mí pues nunca me ha interesado todas esas cosas hasta ahora que salen tantas mentiras pero parece que él es de Tepeque Tepalcatepec pues acá entre nosotros Tepeque todos forman como un gran triángulo Aguililla Cualcomán Apatzingán y ese gran triángulo pues también allí abarca Buenavista y de allí allí están todos de allí son todos los michoacanos solo los viagras no ellos son de guerrero que eran pistoleros de la tuta eso lo sabe toda la gente bueno hasta ahí le voy a dejar nada más pero la gente de Tepalcatepec no es la que está peleando contra los Jaliscos es el cártel del abuelo que está peleando contra los Jaliscos por supuesto integrando gente del pueblo como los demás también integrando gente del pueblo a la que le pagan muy bien para exponer su vida como en esos videos que se notan y así si Dios me permite pues les iré contando más cosas para que se expliquen ustedes las enemistades las enemistades entre unos y otros pero al principio todos eran amigos todos estaban juntos todos iniciaron del mismo modo llevando droga de aquí a la frontera y a Estados Unidos pero eran poquiteros pues entonces allí está el origen de todas estas bueno primero su amistad y luego su gran enemistad bueno amigos y amigas buenas noches todo esto lo hago para ayudar a mi amigo ese italiano que quiere saber más cosas entonces ya voy investigando todo esto que les digo lo he escuchado de viva voz de testigos que estuvieron en esos lugares bueno que estuvieron pues en Estados Unidos y que estuvieron acá en la en San José de Chile el limón de Aguililla y en los demás ranchitos donde jugaban Holanda y donde jugaban pues este su voleibol que será el juego de por acá bueno buenas noches y que Dios los bendiga no se crean de las mentiras del tal Ciro no se crean y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga no se crean y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga